Hola a todos, mi nombre es Alejandro Sardón. Hoy vamos a ver un tema de mecánica estructural, que es la teoría de placas de Kirchhoff Lab, conocida con el nombre de teoría clásica de placas. ¿Qué es una placa? Una placa es un elemento estructural superficial, es decir, que una de sus dimensiones es mucho menor que las otras dos dimensiones. Entonces, la estructura superficial, si tiene curvatura cero, se denomina placa. Si tiene curvatura distinta de cero, será una lámina. Nosotros vamos a ver entonces estructuras superficiales con curvatura cero. Las placas las vamos a dividir en tres grupos. Placas delgadas con pequeñas deformaciones, placas delgadas con grandes deformaciones y placas gruesas. Serán placas delgadas cuando el espesor T dividido la medida en el plano mínima, esta relación sea menor que 1 sobre 20. En este caso estamos en placas delgadas. Y con pequeñas deformaciones cuando la deflexión W sobre el espesor es menor que 1 quinto. Con estas relaciones entonces estamos en placas delgadas con pequeñas deformaciones. La teoría de placas, la teoría clásica de placas, se ocupa de este tipo de placas. Como hipótesis general, vamos a asumir que el material responde a la ley de Huck, es decir, el material es homogéneo, elástico e isotrópico. Las hipótesis particulares se denominan hipótesis de Kirchhoff y son estas cuatro que están aquí. La deflexión del plano medio es pequeña comparada con el espesor de la placa. Esto indica que la pendiente también es igualmente pequeña. El plano medio de la placa no se deforma, es decir, no varía su longitud en el estado deformado. La tercera hipótesis es la hipótesis particular de Kirchhoff, la que dice que las secciones planas normales al plano medio permanecen planas y normales después de la deformación. Y la cuarta hipótesis, debido al pequeño espesor, se van a despreciar las componentes de tensión sigma Z a través del espesor. Acá tenemos una placa donde el plano de la placa va a estar en el plano XI, es decir, que el plano medio de la placa es exactamente el plano XI. Y el espesor T estará en la dirección de Z. Consideraremos espesor constante, T, espesor constante, y un punto cualquiera de la placa como este A estará dado por las coordenadas X e Y y este punto deflectará, es decir, tendrá deformación en la transversal. Estamos asumiendo que la carga, la carga para este tipo de placas es transversal, es decir, que la carga estará en la dirección de Z. Bien. Acá tenemos un corte de la placa antes de la deformación en paralelo al eje X y acá tenemos el mismo corte después de la deformación. Es decir, aquí está la placa en su configuración de referencia y aquí está en su configuración deformada. Este punto A en su configuración deformada viene este punto y eso es lo que se denomina deflexión, que es el corrimiento del punto A, del plano medio, en la dirección de Z. Ahora, en el espesor, en esta normal N, N, que es una sección recta, normal al plano medio antes de la deformación, permanece normal al plano medio después de la deformación. Eso hace que cualquier punto comprendido entre A y N sufra un corrimiento horizontal. Ese corrimiento horizontal es este que está indicado aquí. Y este corrimiento vale menos Z de W de X. Si hago un dibujo un poquito más grande, este es el punto A, este es un punto arbitrario, este es el punto N, entonces, este ángulo es la derivada de W respecto de X y este es el corrimiento. Vamos a hacerlo más prolijo. Este es el punto A, este es el punto N, este es el punto M. Después de la deformación, la sección M, N, este es el punto A, este es el punto M, este es el punto N. Un punto cualquiera entre A y N sufre un corrimiento U, horizontal. Ese corrimiento U, analizando este triángulo, sabiendo que este es la derivada de W respecto de X, que es el ángulo, U vale menos Z por la derivada de W respecto de X. Haciendo el mismo análisis, un corte en la dirección de Y, tendremos que el corrimiento B es menos Z por la derivada de W respecto de Y. Bien. Vamos a comenzar a trabajar con las relaciones cinemáticas. Relaciones con las relaciones cinemáticas. Las relaciones cinemáticas son Epsilon X la derivada de U respecto de X, Epsilon Y la derivada de B respecto de Y, Epsilon Z la derivada de W respecto de Z. Gama XI es la derivada de U respecto de Y más la derivada de B respecto de X. Gama YZ es la derivada de B respecto de Z más la derivada de W respecto de Y. y Gama ZX es la derivada de U respecto de Z más la derivada de W respecto de X. Bien. Si el corrimiento en la dirección de X de ese punto arbitrario vale esto, lo sustituimos acá, tengo una primer derivada de W segunda derivada, o sea que esto me queda menos Z por la derivada segunda de W en X y dos veces. Sustituyendo este aquí me queda menos Z la derivada segunda de W respecto de Y dos veces. Y sustituyendo U y B aquí me queda menos dos veces Z la derivada segunda de W en X y en Y. debido al poco espesor la deformación específica Epsilon Z es cero por lo tanto si integro esta expresión me queda que la función W es una función de X y de Y. La deflexión resulta ser función de X y de Y. Seguimos con las relaciones cinemáticas que así sustituyo U y B aquí, aquí y aquí esto da cero y esto da cero. Ahora trabajamos con la ley de Hooke. Escribimos la ley de Hooke y tenemos Epsilon X es uno sobre E por sigma X menos nu sigma Y por sigma X y gamma X y es tau X y sobre G donde E es el módulo de elasticidad longitudinal G es el módulo de elasticidad transversal. La relación entre estos módulos es esto es tau X y G es E por 2 1 más nu es decir lo escribo acá G es E dividido 2 1 1 más nu donde nu es nu es el coeficiente de Poisson. aquí necesitamos escribir las componentes de tensión por lo tanto invertimos la ley de Hooke. Si invertimos la ley de Hooke invirtiendo estas dos tendremos sigma X igual E uno menos nu al cuadrado por Epsilon X más nu Epsilon Y invirtiendo es sigma Y es E uno menos nu cuadrado Epsilon Y más nu por Epsilon X y acá bueno esto es directo el Tau XI es E dividido 2 uno más nu perdón por gamma XI gamma XI bien volvamos a las relaciones cinemáticas observen que la deformación específica esto es la curvatura en X esto es la curvatura en Y y esta es la curvatura de torsión es decir que las las curvaturas de la placa van a estar vinculadas a las relaciones cinemáticas en consecuencia a la ley de Hooke ¿qué hacemos? sustituimos las expresiones de las relaciones cinemáticas ahora en la ley de Hooke es decir aquí aquí y aquí y nos va a quedar sigma X es E uno menos nu al cuadrado sale factor común de menos Z por la derivada de W en X dos veces que viene de aquí más nu y epsilon y es la derivada segunda de W en Y dos veces bueno sustituyendo aquí queda algo parecido sigma Y es menos C uno menos nu cuadrado por Z y ahora se invierte en las derivadas la derivada segunda en Y dos veces más nu por la derivada segunda de W que se ve en X dos veces y aquí el Tau XI es menos dos Z menos dos Z por E dividido dos uno más nu por gama XI la gama XI es la curvatura de torsión bueno entonces esto es por la derivada segunda de W en X en Y acá bueno se cancela un dos y acá podemos recurrir al siguiente artificio multiplicamos por uno menos nu y dividimos por uno menos nu de forma tal que nada cambia pero me aparece un quinto caso de factoreo ahí abajo por lo que pasando en limpio esta expresión me queda menos E uno menos nu al cuadrado por Z uno menos nu por la derivada segunda de W en X en acá tengo las expresiones para las tensiones sigma X sigma Y y tau XI el hecho de haber asumido la tercera la tercera de las hipótesis de Kirchhoff hace que estas dos distorsiones angulares sean cero pero en realidad no son cero son cercanas a cero pero tienen un valor significativo y da lugar a componentes de tensión tau IZ y tau XZ para encontrarlas porque son significativas para la placa recurrimos a las ecuaciones de equilibrio recurrimos a las ecuaciones de equilibrio la primera ecuación de equilibrio es D de X de sigma X más D de I de tau XI más D de Z de tau de tau XZ y en ausencia de fuerzas de masa esto es igual a cero fíjense que acá yo puedo despejar esta D de Z de tau XZ paso esto al otro miembro queda menos D de X de sigma X menos D de I de tau XI sustituyo aquí sigma X y tau XI que son estas dos son estas dos vamos a llamar a esta ecuación 1 a esta ecuación 2 y a esta ecuación 3 entonces sustituyo esta y esta aquí entonces me va a quedar menos D de X vamos a agarrar el sigma X y el sigma X es menos E 1 menos nu cuadrado por Z por la derivada segunda de W en X dos veces más nu por la derivada segunda de W en Y dos veces este primer corchete es sigma X menos D de I tau XI tau XI sustituyo este menos E 1 menos nu cuadrado por Z por por 1 menos nu por la derivada segunda de W en X en Y bueno haciendo la distributiva haciendo la distributiva vamos a ganar un poco de tiempo hay un término que se simplifica el que tiene el coeficiente de Poisson este aquí es positivo aquí es negativo se va a simplificar y me va a quedar E 1 menos nu cuadrado factor común Z y queda D de X de la derivada segunda de W en X dos veces que es este y este combinado con este este combinado con este más la derivada segunda de W en Y dos veces bueno acá observemos que este primer miembro es D de Z de Tau X Z integro ambos miembros observando que esto es constante y observando que esto no depende de Z porque recuerden que teníamos que W la deflexión es función de X y de Y por lo tanto constante constante esto me queda Tau X Z es E 1 menos nu cuadrado sale fuera la integral D de X y aquí ustedes observarán que este es el laplaciano W la suma de las derivadas segundas espaciales de una función es el laplaciano así que acá me queda D de X del laplaciano W por la integral de Z diferencial de Z esta integral es Z cuadrado sobre 2 más una constante esa constante de integración la obtenemos con la condición de borde en la que en T igual más menos Z perdón Z más menos T sobre 2 Tau XZ debe ser 0 bueno esto me da da lugar a que la constante es menos un octavo bueno con esto sustituyendo aquí nos queda y ya lo pasamos aquí el Tau XZ es E 1 menos no al cuadrado E 1 menos no al cuadrado la derivada parcial de X de la plasiana W por Z cuadrado sobre 2 menos T cuadrado sobre 8 esto es T cuadrado sobre 8 la constante bueno en forma análoga con la segunda de las ecuaciones de equilibrio partimos de la primera ecuación de equilibrio con la segunda de las ecuaciones de equilibrio vamos a llegar al que el Tau y Z es E 1 menos no al cuadrado el único que cambia esto es DDI de la plasiana W Z cuadrado sobre 2 menos T cuadrado sobre sobre 8 entonces tengo las expresiones 4 y 5 acá tenemos las componentes de tensión componentes normales sigma X sigma Y y componentes tangenciales tau XY tau XZ y tau YZ acá en la gráfica cuando hablamos de curvatura bueno está graficado el giro W de X y la variación del giro en Y es lo que geométricamente es la curvatura de torsión acá tenemos la distribución de tensiones estas tensiones que tenemos aquí numeradas de 1 a 5 las tenemos aquí para esta orientación de ejes y siendo este un elemento de placa de lados de X de Y y espesor finito T este es el plano medio por debajo del plano medio analizamos una sección cualquiera tenemos sigma X actuando tenemos el tau XZ actuando y este que no está indicado es el tau Y X este es el tau XI este es el tau YZ y la tensión normal sigma Y en esta cara observen que la distribución de tensiones normales a lo largo a través del espesor es lineal con Z lineal con Z y estas dos tensiones tangenciales es cuadrática con Z ahora tenemos que encontrar las solicitaciones las solicitaciones serán los momentos flexores esfuerzos de corte y momento torsor las solicitaciones se encuentran de la siguiente manera MX MI MXI lo escribo matricialmente es la integral entre menos T sobre 2 y T sobre 2 de sigma X sigma Y tau XI por Z diferencial de Z acá observamos que esto es el diferencial de A que es Z por 1 por diferencial de Z este 1 es porque voy a tomar esfuerzos por unidad de longitud esfuerzos por unidad de longitud calculemos el primero MX el momento flector MX el MX será la integral entre en el espesor de sigma X venimos acá y observamos sigma X observen que esto es constante módulo de elasticidad longitudinal coeficiente poisson y este paréntesis si bien no es constante no depende de no depende de Z depende de Y claramente así que eso sale fuera de la integral en el espesor entonces es E 1 menos nu al cuadrado por la derivada segunda de W en X dos veces más nu por la derivada segunda de W en Y dos veces por la integral entre menos T sobre 2 y T sobre 2 de Z y este Z Z cuadrado Z cuadrado diferencial de Z bueno esta integral me faltó el signo menos aquí esta integral es T cubo sobre 12 entonces observen lo siguiente que este T cubo dividido 12 lo coloco acá y me queda E módulo de elasticidad longitudinal por T cubo dividido 12 1 menos nu al cuadrado cuando pongo esto acá a esto lo vamos a llamar rigidez flexional rigidez flexional de la placa la rigidez flexional de la placa D es el módulo de elasticidad longitudinal por el espesor de la placa al cubo dividido este factor que incluye al coeficiente Poisson nu con esa nomenclatura el MX lo reescribo acá al MX lo reescribo como MX menos D por la derivada segunda de W en X dos veces más nu por la derivada segunda de W en Y dos veces observen que el momento flector MX está íntimamente vinculado a las curvaturas de la placa bueno el MI y el MX y en un procedimiento similar me queda MI menos D por la derivada segunda de W en Y dos veces más nu por la derivada segunda de W en X dos veces y el MX y es menos D uno menos nu por la derivada segunda de W en X y en Y acá tengo las ecuaciones 6 7 y 8 que me dan las solicitaciones flexionales momentos MX MI y MXY bueno busquemos que nos está faltando nos está faltando los esfuerzos de corte y los esfuerzos de corte serán Q sub X Q sub I será la integral entre menos T sobre 2 y T sobre 2 de las componentes tangenciales Tau XZ Tau XZ Tau IZ Tau XZ Tau IZ por diferencial de Z acá no hay momento bueno calculemos Q sub X Q sub X es la integral de Tau XZ venimos acá XZ y esto es constante y esto no depende de Z lo único que depende de Z es el paréntesis así que será E dividido 1 menos 9 cuadrado por la derivada parcial en X del laplaciano de W por la integral entre menos T sobre 2 y T sobre 2 del paréntesis que es Z cuadrado sobre 2 menos T cuadrado sobre 8 diferencial de Z y este paréntesis esta integral va a dar T cubo sobre 12 negativo entonces nuevamente tenemos T cubo sobre 12 por E dividido 1 menos 1 cuadrado tenemos la rigidez flexional D es E T cubo dividido 12 1 menos 1 al cuadrado entonces el Q sub X me va a quedar menos D por D de X del laplaciano de W en forma análoga el Q sub I me va a quedar menos D D de I del laplaciano de W 8 9 10 las ecuaciones de 6 a la 10 me están dando las solicitaciones flexionales que tenemos en la placa acá tenemos en la gráfica tenemos las solicitaciones flexionales graficadas con sus incrementos vamos a ver acá tengo el momento flector MX observarán ustedes que el momento flector MX ha sido llamado momento flector MX porque integra las tensiones sigma X pero geométricamente es un momento es un momento MI nosotros vamos en la teoría de placas vamos a arrastrar la idea de que el momento flector MX es aquel que produce tensiones normales sigma X vamos a abandonar momentáneamente la convención geométrica de momentos o de nomenclatura de momentos bueno lo mismo el MI el MI es el momento flector que provoca tensiones normales sigma Y el momento torsor MX y bueno este es el mejor dibujo que encontré para estar con los tiempos más o menos acomodado este momento torsor es igual al E menos MIX porque allí en ese dibujo están graficados ambos estos son los esfuerzos de corte los esfuerzos de corte este es el Q sub X este es el Q sub I y los esfuerzos de corte integran las tensiones tangenciales tau XZ y tau y Z respectivamente en definitiva tenemos un conjunto de ecuaciones que me dan las tensiones en la placa otro conjunto de ecuaciones que me dan las solicitaciones flexionales de la placa todo ello en términos de la deflexión de la deflexión W que todavía no conocemos entonces vamos a buscar a la deflexión y para encontrar la deflexión vamos a recurrir a la tercera ecuación de equilibrio aquí utilizamos para obtener estas dos utilizamos las dos primeras ecuaciones de equilibrio vamos a recurrir a la tercera ecuación ya no de equilibrio sino del movimiento y después iremos al caso particular la tercera ecuación de equilibrio es d de X de tau XZ más d de Y de tau YZ más d de Z de sigma Z en ausencia de fuerzas de masa si esto es igual a cero es la tercera ecuación de equilibrio y si esto es igual a rho por la derivada de W en el tiempo dos veces es la tercera ecuación del movimiento aquí estamos asumiendo que la función de flexión W es una función de flexión del espacio y del tiempo nosotros en la teoría clásica de placas vamos a ver la placa estática por lo tanto la función de flexión será estacionaria dependerá del tiempo entonces esta derivada es cero esta derivada es cero y este segundo miembro se me transforma en cero bien mantengamos por ahora una placa dinámica tenemos que sustituir estas dos tensiones que están ahí por estas dos bueno aquí tenemos entonces la tercera ecuación del movimiento esto es para el caso que la función de flexión sea función del espacio y del tiempo vamos a trabajarla de esta manera y después vamos a reducir al caso particular en que la deflexión sea estacionaria entonces para encontrar la ecuación gobernante del problema de placas tenemos que sustituir trabajar con esta ecuación sustituimos aquí estas expresiones la 4 y la 5 allá en la tercera del movimiento fíjense que estas dos tienen en común este paréntesis y tienen en común esto así que lo saco factor común y difieren en la derivada de la plasiana entonces trabajando estas dos tengo e 1 menos 9 al cuadrado factor común y el paréntesis factor común que es z cuadrado sobre 2 menos t cuadrado sobre 8 y ahora es d de x de tau xz entonces d de x de d de x derivada segunda es la derivada segunda de x dos veces del la plasiana de w bueno esto sale los dos y aquí me queda d de y d de y la derivada segunda en y dos veces del la plasiano de w esto lo escribe igual esto queda igual más d de z de sigma z igual ro por la derivada segunda de w en el tiempo dos veces acá acá tengo la derivada segunda espacial más la derivada segunda espacial en x y en y del la plasiano esto es el la plasiano del la plasiano esto es el la plasiano del la plasiano de w a esta expresión o esta ecuación la multiplicamos ambos miembros por diferencial de z e integramos ambos miembros en el espesor entonces recordando que w no es función de z sale fuera de la integral este sale fuera de la integral y me va a quedar la integral entre menos t sobre 2 sale fuera la integral e 1 menos no al cuadrado sale fuera el la plasiano del la plasiano de w y queda dentro de la integral este paréntesis z cuadrado dividido 2 menos t cuadrado sobre 8 diferencial de z bien acá este se cancela con este y me queda la integral del diferencial de z es decir sigma z la integral del diferencial de sigma z es decir sigma z aplicando barrow entre menos t sobre 2 y t sobre 2 igual rho es una constante esto no depende de z esta derivada y si yo integro en el espesor diferencial de z en el espesor me da el espesor es decir t t por la derivada segunda de w en el tiempo dos veces esta integral ya la vimos y es menos t cubo sobre 12 y acá observamos lo siguiente en la regla de barrow tengo que ver cuánto vale sigma z en los bordes sabemos que por la cuarta hipótesis dentro de lo mío sigma z es despreciable o despreciada pero no en los bordes si nosotros volvemos aquí si bien no está dibujada la carga ¿si? la carga va a estar aplicada en la cara superior será transversal entonces en t sobre 2 t sobre 2 fíjense que z tiene sentido positivo hacia abajo o sea que t sobre 2 es la cara inferior de la placa o sea que en t sobre 2 sigma z en t sobre 2 es cero no tengo carga en la cara de abajo y sigma z en menos t sobre 2 menos t sobre 2 es precisamente la cara vista en este dibujo bueno es la carga la carga p de x y pero la carga es compresiva respecto de la superficie de de la placa y si es compresiva la convención para las presiones es indica que la compresión es negativa entonces ¿qué nos queda en limpio aquí? nos queda t cubo sobre 12 con esto nuevamente la rigidez flexional entonces es d d por el doble la placa no es doble b negativo más sigma z en t sobre 2 que es cero menos por regla de Barrow menos p sub z p de x y de y perdón igual lo borro para hacer espacio aquí bueno lo que tengo en el segundo miembro ro por t por la derivada segunda de doble b en el tiempo dos veces multiplico ambos miembros por menos uno acá tengo un positivo me queda un negativo y me queda d por el doble la placa no de doble b acá había un negativo acá hay menos con menos más un positivo pasa negativo al otro miembro menos perdón multiplique por menos uno así que pasa positivo p de x y de y menos ro por t por la derivada segunda de doble b en el tiempo dos veces bueno esta que está aquí es la ecuación gobernante para la teoría clásica de placas donde d es la rigidez flexional w es la deflexión que en este caso la deflexión es función del espacio y del tiempo p es la distribución de carga transversal aplicada en la placa ro es la densidad es la masa por unidad por unidad de volumen de la placa t es el espesor si nosotros tenemos una placa estacionaria la deflexión no es función del tiempo es función del espacio por lo tanto este término del segundo miembro se anula porque me pide la derivada temporal así que si se anula este me va a quedar d por el doble la plasiano de w es igual a p de x y de y y esta es la ecuación gobernante para el problema de placa estacionaria donde w es función de x y de y una vez resuelta la resuelta la ecuación gobernante tengo la deflexión entonces fíjense que las solicitaciones son toda función de las derivadas superiores de la deflexión es decir queda resuelto el problema de las de la determinación de las solicitaciones flexionales igualmente queda resuelto el problema de la determinación de las tensiones porque todas también son función de la deflexión al resolver esta ecuación diferencial que es de cuarto orden existirán o aparecerán constantes de integración que deberán ser obtenidas con las condiciones de borde particulares para cada placa estudiada